Bueno, el día de la fecha estamos inaugurando un curso de formación y capacitación regional vinculado a la agroecología y fundamentalmente a cuestiones biodinámicas. En este sentido hemos logrado, digamos, una articulación con la Asociación de Agricultores Agroecológicos y Biodinámicos, quienes a su vez han sumado a diversas organizaciones que están fundamentalmente consustanciados con prácticas amigables para con el medio ambiente y fundamentalmente también involucrando a entidades de consumidores de productos orgánicos para que de esta manera la alimentación del conjunto de la sociedad a la cual nosotros llegamos y pretendemos llegar a futuro pueda ser mucho más sana y saludable. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado en la factibilidad cierta de poner en marcha este curso de formación que tiene una duración de dos años. Van a ser cinco encuentros de dos días aquí en el campo experimental y a su vez entre cada uno de esos encuentros habrá una instancia donde los participantes estarán vinculados a una chacra de productores biodinámicos. Por lo tanto es una capacitación fundamentalmente teórica con una fuerte articulación práctica. Lo que nosotros pretendemos con esta iniciativa, dado que nuestra institución tiene la orientación medioambiental, es poder forjar y fortalecer, digamos, los distintos trabajos que venimos impulsando desde nuestra casa de estudio y poner todo ese conjunto de investigaciones que están en marcha y al mismo tiempo el trabajo de extensión para con nuestros pequeños y medianos productores, para con nuestros egresados, para con nuestros alumnos y las comunidades en B.A. Guaraníes con las cuales estamos trabajando, de llevar cada vez más prácticas que sean sustentables en el tiempo y fundamentalmente amigables con el medioambiente. La idea básicamente de este curso que inicia hoy es poder formalizar juntamente con todas las entidades que se hayan involucrado en este proceso. Por lo tanto vamos a proceder a la firma de un convenio interinstitucional y de cooperación recíproca donde cada una de las partes involucradas están aportando recursos humanos, en nuestro caso particularmente la infraestructura y el equipamiento para que cada uno de estos encuentros se puedan materializar aquí en el campo. Y para nosotros es sumamente importante, digamos, que este conjunto de organizaciones que se involucran en este proceso podamos mutuamente fortalecernos y de cara a futuro poder proyectar otras acciones que tengan que ver fundamentalmente con prácticas medioambientales amigables. Bueno, justamente hoy nos encontramos con diferentes organismos de acá de la zona y digamos también inclusive a nivel nacional. Venimos a dar el primer paso de un trabajo, de un convenio de cooperación que vamos a firmar y se relaciona a esta primera actividad, un curso de formación en agricultura biológico-dinámica y es un trabajo que se va a llevar a cabo durante dos años. Está destinado a pequeños productores, pero también a consumidores y personas que desde diferentes ámbitos se interesaron por aportar a una transformación social local. Principalmente es una búsqueda que se venía teniendo ya desde hace varios años y gracias a la apertura también del profesorado de Ciencias Agrarias de Capiobí, a la cooperativa La Abundancia, a la Asociación Nacional de Agricultura Biodinámica, a la ABDA, y a los locales de Ñandepoa, de Puerto Rico, de Posadas, la Asociación Nativos de Puerto Rico y una agrupación de productores y consumidores responsables de Puerto Rico se puede llevar a cabo todo este trabajo, esta iniciativa. Lo que de alguna manera nosotros veníamos visualizando de que para poder desarrollar una transformación social productiva local tendríamos que empezar a involucrar y a vincular también a diferentes personas que se encuentran vinculadas o ya ubicadas en diferentes sectores. Tenemos por ejemplo consumidores, tenemos profesionales en diferentes áreas, también tenemos comercializadores, tenemos cooperativas y agrupaciones de productores que ya vienen trabajando en la transformación de productos y también tenemos el pequeño productor que recién está como iniciando un proceso de aprendizaje o que busca una transformación productiva. Entonces ya una vez de que pudimos encontrarnos con todas estas instituciones y organizaciones vimos de que era posible emprender este viaje que es un trabajo que nos va a llevar dos años hasta poder culminarlo, pero de alguna manera creemos que es una propuesta muy válida y que se va a seguir haciendo inclusive más adelante también.